Tierra de gente mágica, con piel resiliente y alegría infinita, capaz de superar cualquier problema. De corazón enorme, que abraza a cualquier persona que llega a esta provincia. 22 cantones que demuestran su afecto con comida, porque donde comen tres, comen cinco. Nuestras recetas vienen cargadas de sabiduría profunda, que va en la sangre y corre de generación en generación. Donde la sal prieta, el verde asado y el queso, se encuentran en un desayuno que rinde homenaje a nuestras raíces. Aquí los atardeceres son inolvidables. Brotan colores que encantan, creando un ambiente único. Y cuando la luna alumbra, despiertan las guitarras, presentando aquellas coplas que ilusionan. Es una fiesta que te atrapa. Es así que recuerdo mi lugar. Y aunque me vaya lejos, no me pienso olvidar de la brisa que canta, del respirar del mar y de las cascadas en su carrera eterna por bañar el palmar. Con lugares increíbles y gente mágica, así se hace maravilla. Día de la Unidad Manavita Prefectura de Manaví